Migración de venezolanos hacia República Dominicana ascendió a 25.872 a finales del 2017. Migrante venezolana en República Dominicana vendiendo jugos en la calle. Una de los muchos venezolanos que pertenecen al sector informal en el país caribeño, la migración de venezolanos hacia República Dominicana pasó de 3.434 en el año 2012 a un total de 25.872 a finales del pasado 2017, así lo detalla el ministro de Economía de dicho país, Isidoro Santana. Lea también, 966 casos de hepatitis se han atendido en lo que va de año en Guatemala. Sin embargo, a pesar de hacerse públicos estos datos oficiales, representantes de la Coordinadora de la Diáspora Venezolana en el país caribeño calculan que son más 30.000 los venezolanos que debido a las dificultades sociales y económicas en Venezuela han entrado a Dominicana, la mayoría con un estatus migratorio irregular. La Coordinadora de la citada mesa, Ana María Rodríguez, aseguró que la mayoría son jóvenes profesionales que buscan nuevas oportunidades y un mejor estatus de vida que no lograrían concretar en Venezuela. Rodríguez, docente de profesión, se refiere a personas de entre 22 y 35 años, la mayoría profesionales, pero también a jóvenes de 16 a 22 años que se vieron obligados a congelar sus estudios para trabajar en este país. Detalla que a pesar de que una gran cantidad ha logrado insertarse en el mercado laboral formal, muchos están en el sector de la economía informal, además de ser víctimas de explotación laboral. De momento la solución que se maneja desde sectores de venezolanos en el país en contacto con representantes del gobierno dominicano sería la firma de un decreto presidencial mediante el cual se otorga a los venezolanos un permiso temporal sin tener antes que viajar a Venezuela para obtener la documentación requerida, explicó el abogado venezolano Alejandro Argentino, también integrante de la mesa, lea también, fe de cámaras, medidas económicas anunciadas por Maduro no solucionan problemas de fondo, de acuerdo con el abogado solo 300 de los miles de venezolanos que viven en la República Dominicana han podido regularizar su situación migratoria, por lo que el resto se encuentra, en un limbo jurídico, alertando que la solución, en ningún caso, puede ser la deportación. ¿Por qué, como señaló Ana María Rodríguez, lanzar a un venezolano con las manos vacías a Venezuela es llevarlo a la muerte? Esa es la realidad, la falta de acceso a documentos imposibilita a los venezolanos en este país normalizar su situación migratoria, pero también estudiar, cotizar en la seguridad social o viajar a un tercer país. Ante esa situación, los venezolanos en la República Dominicana vienen solicitando al gobierno, sin éxito, facilidades migratorias para regular su situación en el país. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.